¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, que es el tercer vídeo de Halloween, os voy a enseñar cómo hacer, bueno, esta especie de maquillaje de mujer zombie. Hoy me ayudará Patrick, que es con la que colaboré para hacer todos estos vídeos. Os dejaré su blog abajo. Ella es maquilladora profesional como yo, nos conocemos del curso. Y bueno, básicamente lo que va a hacer ella ahora va a ser aplicarme la carne artificial, que como os he comentado en los otros vídeos, todo el material de efectos especiales lo podéis conseguir en tiendas especializadas o online. Y bueno, básicamente el día que hicimos esto no teníamos un pegamento que es necesario para pegar la carne artificial a la piel. Por eso veréis que hay trozos que se nos caen o cosas así. Pero bueno, básicamente el pegamento que se tiene que usar se llama Mastic y es especial para todo este uso, o sea, es para la piel, no va a causar irritación. Aunque si tenéis la piel muy sensible tenéis que ir con cuidado tanto con los pegamentos como con el látex. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicando carne artificial sin ton ni son. No buscamos ningún tipo de perfección, sino que lo que queremos es hacer como que la carne está podrida, como que se le están cayendo trozos porque estábamos creando el maquillaje de un zombie así putrefacto y veis el efecto que da que es como que son capas de piel arrancadas y tal. Lo siguiente que va a hacer Patri ahora va a ser hacerme un maquillaje. En principio teníamos la idea de que fuera una mujer en plan de alta sociedad o alguna cosa así para la excusa de que fuera muy maquillada y hacerme un maquillaje chulo de ojos. Pero bueno, básicamente os podéis hacer lo que queráis, tanto si queréis pues exageraros más el maquillaje porque es un disfraz o ir muy normales. Entonces Patri lo que me va a hacer es con pigmentos y una serie de combinación de sombras lilas y un lila más oscuro, pues hacerme una especie de smokey eye extraño para este zombie. Por último me aplicará la máscara y entonces seguiremos con el maquillaje. El siguiente paso va a ser cubrirme todo el rostro con esta especie de pasta, lo venden en tiendas de disfraces sobre todo, es como una especie de base blanca para crear ese efecto de palidez. Y entonces lo vamos a extender por todo el rostro, un poco por el cuello y también por según qué zonas de la herida. Ahora Patri la veréis que me aplicará el colorete, todo muy exagerado, cómo disfrutó la tía haciéndome este maquillaje. Pero bueno, los dos otros vídeos, tanto el del corte de venas como el de la quemadura, se lo hice yo a ella, entonces ahí fue mi turno para disfrutar. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer va a ser continuar con el maquillaje, me cubrirá todos los labios con un lápiz de una sombra así muy cremosa de NYX en blanco para hacer más ahí la sensación de que estoy muy pálida. Y vamos a empezar con los colores de la herida. Mezclaremos sin tono ni son, repito, esto es intentando recrear el color de una herida así putrefacta con esos tonos verdes típicos de los zombies, mezclando con lilas, mezclando con rojos, marrones y bueno, simplemente dejándoos llevar con vuestra imaginación. Acordaos siempre, ya os lo he dicho en otros vídeos, de que los tonos oscuros van en las zonas de profundidad de la herida para crear textura y dimensión. Y bueno, como vais a ver ahora, va a ser ir poniendo coloritos y nada, es la parte divertida. Para esta parte del maquillaje podéis utilizar cualquier tipo de brocha y también os podéis ayudar de los dedos, una esponja para difuminar y que no queden pegotes en el maquillaje, como veis que está haciendo Patrick aquí, que lo que hace es combinar bien los colores y que se integren. Y aquí empezamos ya a aplicar el rojo, que luego también podéis aplicar sangre líquida encima para que quede más real, lo que queráis. Aquí tenéis que dejar ir vuestra imaginación y disfrutar porque este tipo de maquillaje para mí personalmente es uno de mis favoritos, es el que más creatividad me da y yo me lo paso súper, súper bien haciendo este tipo de caracterización. Bueno, Patrick lo sabe que me sufrió durante todo el curso de maquillaje y la pobre siempre iba llena de sangre por todos lados. Repasaremos la zona de las ojeras muy exageradamente, todas las marcas así de cansancio, de una persona cuando está muy delgada, marcaremos mucho mucho la zona de las ojeras para que parezca que está muy enfermito o muy muerto, porque es un zombie. Y seguiremos aplicando tonos verdes, rojos ensuciando la cara porque nunca hay un zombie limpio. Y entonces como veréis con la zona de los labios me ha puesto tonos verdes, mezclados con negro, tonos marrones para simular como un hematoma. Y aquí llega mi momento especial del vídeo porque cogí la brocha y empecé a echarme sangre y a hacerme cositas yo a mí misma porque ya os he dicho que es una de las cosas que más me gusta hacer. Así que ahí tenéis mi momento, do it yourself. Y nada, ahora seguir poniéndole colores, ponerle sangre, difuminad, lo que queráis. Son maquillajes muy divertidos, ya os lo he dicho, son de mis favoritos. Decidme abajo en los comentarios si os han gustado, si queréis verlos también para el año que viene, para el Halloween, os prepararé diferentes vídeos. Y como siempre espero que os hayan gustado mucho, que los probéis y los probéis mandadme una foto. Y nada, este sería el resultado lúgubre y terrible y mi cara de loca que pongo al ser un zombi muerto. Por último, darle las gracias a Patri por siempre ayudarme con esta serie de cosas locas que me gustan hacer. Por siempre estar ahí, un besazo, socia, te quiero mucho. Y nada, con vosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y se ponen tristes.